Hola a todos, ya estamos de camino para salir del show, así que nada, vamos a ver cómo nos va todo esto Ay, vamos a ver, vamos a apoyar a Nair otra vez, yay Nair Robles, la diosa, la visadora, la modelo, ella lo es todo en uno, así que, buena suerte Nair Gracias por ver el video Gracias por ver el video Te adoro, eres la mejor Ay, llegamos a casa, finalmente Uuuuuuuu Gente, 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 gente Nair Robles Nair, Irene, Carolina Robles, dijo Decir algo Esto es la dura Tú puedes con todo y te lo dije que sí Ay, ay, Nair Nair, 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 Nair Yaaay Nada Ay Sugoi Me encantó el evento Voy a estar más pendiente Y sí Gente, debería estar bien pendiente Así que en la descripción les voy a dejar los enlaces de las páginas del dojo Para que lo sigan y estén pendientes de los eventos Así que nada Todo lo que tenga que ver con Nair Tiene que estar ahí, porque yo voy a estar ahí Gente, si les gustó el vlog del día de hoy No fue la gran cosa, pero Dale me gusta, suscríbete al canal si no lo has hecho Y está pendiente porque Esporádicamente estoy haciendo directos Así que Sí, vamos a hacer directos y vamos a hacer cositas curio No sé, quiero compartir con ustedes porque En internet no me deja hacerlo Y que cuando puedo, pues no hay nadie para compartir Así que Nada Un besito Bye bye Chao 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 chao